La música es el corazón de la vida, por ella hablar el amor, sin ella no hay bien posible Y con ella todo es hermoso, los alumnos de cuarto año, terceros y el coro de la escuela nos benditarán con una canción Más fuerte, más fuerte, más fuerte Era la luna llena que asomaba su carita en la corrisera Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era tu color lo que sentía, fuera que cabeza no seña el sol Era la luna llena que asomaba su carita en la corrisera Era los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era tu color lo que sentía, fuera que cabeza no seña el sol Era la luna llena que asomaba su carita en la corrisera Era la luna llena que asomaba su carita en la corrisera Era los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la corrisera Era los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era el sol Era la luna llena que asomaba su carita en la noche aquella Era su color lo que sentía, fuera que cabeza no seña el sol Era el sol ¡Gracias! ¡Gracias!